¡NANANANAANA! ¡Cala chicos! ¿Cómo están? Hoy vamos a jugar KKKK Katawa 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 Showjo Hoy en los lunes de Historias Tenía muchas ganas de Jugar este juego Te haría un peor rato ¿De qué trata este juego? Ah bueno, para empezar voy a mostrar esto Tuve que deshabilitar el contenido para adultos Porque Twitch me pega Si ve una boobie Y para los que no sepan Este juego es un erogue Que es un erogue, es un juego de citas Donde pues llega a tener Bueno, relaciones sexuales Con diferentes personajes Y les voy a dejar Este Las opciones para que lo que quieran ver El contenido adulto lo puedan jugar ustedes Pero vamos a jugar La ruta vainilla Este, vamos a ver Que ruta vamos sacando y como vamos a ir avanzando En este juego Pero vamos a dar inicio A esta bonita historia Una suave brisa hace que las ramas desnudas En lo alto repiquen Como si fuesen campanillas de viento en madera Este es un retiro popular Para las parejas durante el verano Los árboles de hoja caduca Proveen un hermoso docel verde Lejos de la vista de maestros y compañeros de clase Pero ahora, a finales de invierno Se siente como si estuviera de pie bajo una pila de estillas Soplo dentro de mis manos Ah, ahuecadas Y las froto con fuerza Para evitar que se tumezcan del frío Ok, me llamo Gisao Ah, está diciendo güey porque ya lo he jugado Pero Ah, ¿por cuánto tiempo se supone que esté esperando aquí? Estoy seguro que la nota decía 4pm Ah, sí, la nota Deslizada entre las páginas de mi libro matemáticas Mientras no miraba En cuanto a clichés Soy más fan de la carta en el casillero Pero por lo menos esta manera Muestra un poco de iniciativa Vamos a esperar que llegue un poquito más la gente Mientras reflexiona el significado de la nota La nevada se espesa gradualmente Los copos de nieve silenciosamente cayendo Desde el cielo pintado de blanco Son la única señal del pasar del tiempo En este mundo paralizado Su lento descenso en el bosque congelado Hace parecer que el tiempo se ha ralentizado Hasta casi detenerse El rugido de la nieve seca bajo mis pies Me da un sobresalto Interrumpiendo la tranquilidad Alguien se me acerca por detrás Hola Gisao No, realmente esta voz se la ponga más adelante otra chica Hola Gisao Viniste Una titubeante y apenas audible pregunta Sin embargo reconozco al instante A la dueña de su delicada voz Siento que mi corazón deja de latir Es una voz que he escuchado cientos de veces Pero nunca como algo más que un curioso Escuchando una conversación ajena Volteo para darle cara a esa voz La voz de mis sueños Y mi corazón comienza a correr Soy bonito Iguanaco Recibió una nota diciéndome que esperar aquí ¿Era tuya? Malida sea Me pasé toda la tarde Pensar en una buena línea Y eso fue el resultado Patético Patético Ah, sí Le pedí a una amiga que te diera esta nota Estoy tan contenta de que la hayas recibido Una tímida y alegre sonrisa Se me pone tan tenso Que me pone tan tenso Que no podía mover un músculo Aunque lo intentara Mi corazón está golpeándome el pecho Como si tratas de reventármelo Para salir y reclamar a esta chica Como suya Ah Amigo, calma tu erección Ah, así Ay Así que Estamos en el frío Frío Una vez más El viento agita las ramas Y el ruido cacofónico Es música para mis oídos Iguanaco se estremece muy suavemente Ante la ráfaga de viento Sí, también la otra pende O sea, creo que vinieron saliendo del instituto Pero O sea Falda, neta Ah Pudiste haber usado un más por encima O sea, aunque se ha amarrado otro suéter ahí Bueno Se va a estar congelando las piernas Su mirada se encuentra con la mía Mientras perezosamente Enrolla su largo y oscuro cabello Arredo su dedo Oh Así Al mismo tiempo El latido silencio Mi corazón se hace más fuerte Mi garganta se aprieta No puedo Siquiera poder forzar una palabra Aún si lo intentara Ya ves Quería saber Si saldrías conmigo Me quedo de pie Inmóvil con excepción Del fuerte latido de mi corazón Quiero decir algo como respuesta Pero mis cuerdas pucales Se sienten como si hubieran sido estiradas Más allá del punto de ruptura ¿H-h-h-hissau? Trato de masajear mi garganta Pero esto solo envía espinas de dolor Cegador a los A largo de mis brazos ¿H-hissau? ¿H-hissau? Mi cuerpo entero se congela Exceptuando mis ojos Que se disparan abiertos de terror No Confesiones que matan ¡H-hissau! El latido de mi pecho Repentidamente se detiene Y mis rodillas se debilitan El mundo a mi alrededor El docel de ramas desnudas El pálido cielo de invierno Y guanaco corriéndose a mí Todo esto se desvanece en la oscuridad ¡Uy, joder! Ay, debí bajar por agua No traje mi agua No voy a bajar por agua Lo último que recuerdo antes de caer Son los sonidos de guanaco gritando Pidiendo ayuda Y el trajetivo incensante de ramas en lo alto Bueno, chicos El juego se está bastante bien WTF, ¿estás bien? Sí Frack Hoy vamos a ligar Hoy vamos a ligar Con discapacitadas Hoy vamos a ligar En el teletón Bueno Al parecer es que Quede mal O sea O sea O sea, veo que sí me fue de la chingada Ok Tenemos que practicar el autonazio a su hijo ¿Qué? Pepe, pero Es por su propio bien Hola, ¿qué hace? ¿Qué onda, Pedro? Este Ahorita estamos jugando ¿Qué haces? Besando a la chingada Han sido ya Ya cuatro meses Este Me ataca el corazón Este Ligando en el teletón Hola, ¿qué haces? Estamos jugando Katawa Shoujo Un juego de citas Donde te ligas a personas Con discapacidades Porque no quiero vivir mucho tiempo en Twitch Voy a compartir un poco el stream Porque se me olvidó compartirlo, ¿eh? Esta vez se me olvidó compartirlo Voy a Déjenme Déjenme un segundo Nada más lo voy a compartir aquí en Twitter Y en Facebook What the fuck ¿Qué onda, Ricardo? ¿Cómo estás? Hoy vamos a liguear con Chicas del teletón En este tiempo es probable que pueda contar con una mano Las veces que he salido de este cuarto hospital sin supervisión Cuatro meses es un tiempo bastante largo Cuando te dejan solo con tus pensamientos Así que he tenido mucho tiempo para aceptar mi situación Ari, Nia ¡Está bonito! O sea, fuera de mamá está muy bonito Yo ya he jugado a este juego antes Y está muy bonito Lo malo es que no está la categoría en Twitch Así que no le pude poner la categoría que era Una palabra inusual Una extranjera alienígena Y una con la que no quieres estar en la misma habitación Una condición rara Provoca que la persona actúe de forma errática Y ocasionalmente lata demasiado rápido Puede ser fatal ¡Oh, Ricardo! Muchísimas gracias por el follow Aparentemente la he tenido por un largo tiempo Dijeron que fue milagro Fue un milagro que haya podido continuar por tanto tiempo Sin que sucediera nada Ya en stream Es que se me olvidó avisar por Twitter y Facebook Como empecé ya tarde No pude ya configurar esto bien Porque al parecer Tres meses en Twitch No son suficientes para una persona normal Para aprender cómo se ocupa Bueno, corrijo Para mí Porque yo no soy una persona normal Ok ¿Eso es realmente un milagro? Creo que se suponía que haría sentir mejor Con más apreciación a mi vida En realidad no hizo nada para levantarme el ánimo Ahí está Listo Eh Nada, de seguro busca gente con discapacidad Para que cuando se mueran Le den todos sus bienes Hablando de bienes y servicios Les voy a compartir Mi stream Elements Les voy a compartir todo esto Por si quieren donar algo Ahorita al stream Todavía no tenemos la opción de mandar bits Ni lo que es las suscripciones Se supone que ya se tiene que actualizar En esta semana Este, esperemos que ya quede Para que ya se puedan suscribir Los que quieran suscribir Puedan enviar todos los bits Que quieran Aparte tenemos un server de Discord Donde decimos pendejadas A veces hablamos de estupideces ahí Y a veces pregunto Que serie estaría chida empezar O que serie estaría bien empezar Por ejemplo esta serie fue elegida En el Discord Ah, también tenemos cofres Por cierto Tenemos cofres Tenemos cofres Tenemos cofres Que tengo que actualizarlos Pero tenemos bastantes ahorita Cofres Que podemos ir jugando Con ellos Ahora En realidad no hice nada Para levantarme el ánimo A mis padres creo que le afectaron Más las noticias que a mí Ellos prácticamente tuvieron Dos hemorragias Cada uno ¡Pues hasta madre! Niño, despertaste de arritmia Porque tuviste un ataque al corazón ¿En serio? Digo, estoy bien Digo, sí El problema es que A tu padre también le dio una Y está en coma No No ¿Y cómo reaccionó mi mamá? Bueno También está en coma No puede ser Oh no Otra vez está en coma Oh, oh Por fin desperté el coma ¿Cómo está mi hijo? Esa madre está bien culera Iniciando con malas noticias No, es que está de la chingada Pobre vato Creo que no es literal Que les dé una hemorragia O sea, sino que simplemente Se espantaron Yo ya había tenido un día entero Para digerirlo todo Pero ellos Todo fue nuevo Estaban incluso preparados Para vender la casa Para poder pagar por una curra Por supuesto No hay cura Por el tardío descubrimiento De esta condición He tenido que quedarme En el hospital Para recuperarme De los tratamientos Cuando recién fue admitido Se sentía como si fuese extrañado Por alrededor de una semana Pero dale a follow Ahorita te envío el link Dale follow Para que cuando Este día stream te avise Y que si no estás jugando Pues puedas entrar Ahí está Por alrededor de una semana A mi habitación A mi habitación A mi habitación En la sala de hospital Se encontraba llena De flores, globos y cartas Pero las visitas Pronto se redujeron Y todos los regalos De recuperate pronto Comenzaron a disminuir Hasta no quedar nada Poco después Me di cuenta Que la única razón Por la que recibí Tantas cartas y flores Fue porque enviarme Su simpatía Se había convertido En un proyecto de clase Ah, fuck Qué triste, güey Quizás a alguno Les preocupaba genuinamente Pero lo dudo Incluso al principio Apenas tenía visitas Para el final del primer mes Solo mis padres Venían a verme De forma regular Y Guanaco fue la última En dejar de venir Después de seis semanas Nunca volví a verla Wow Un mes y dos semanas Nunca tuvimos mucho De qué hablar Cuando me visitaba De cualquier manera Nunca más volvemos A tocar el tema Que había entre nosotros Aquel nevado día de invierno ¿El hospital? No es realmente un lugar Donde me gustaría vivir Los doctores y enfermeras Se sienten tan impresionados Impresionales Y faltos de rostros Impersonales Y faltos de rostro Creo que se debe A que se encuentran apresurados Y tienen otro millón De pacientes esperándonos Pero me hace sentir incómodo Durante el primer mes Más o menos Sí, es algo de mucho texto Pero ya ahorita Ya ahorita se vuelve menos texto Bueno, es una novela visual Es puro texto Pero ahorita es puro texto Porque está planteando Lo que le pasó al vato En el primer mes Más o menos Me preguntaba Al jefe de cardiología Cada vez que lo veía Una estimación A grosso modo De cuándo podría dejar este lugar Dejar este lugar Él nunca respondía A algo de manera directa En cambio me decía Que esperara y viniera El tratamiento La cirugía se había funcionado Así que sin tener nada que hacer Observaba la cicatriz De aquellas cirugías Había dejado en mi pecho Cambiar lentamente Su apariencia A través del tiempo Pensando en ello Como una especie de presagio Aún le pregunto Al jefe de cardiología Sobre cuándo podría irme Pero mis expectativas Son ahora tan bajas Que ya no me excepciono Cuando él no contesta El modo en que invade La respuesta Muestra que hay Por lo menos Un poco de Duda En algún momento Dejé de ver televisión No sé por qué Solo lo hice Tal vez era el tipo Equivocado de escapismo Para mi situación En lugar de eso Empecé a leer Había una pequeña biblioteca En el hospital Aunque era más Como un almacén de libros Comencé a leer Todo lo que había Ahí Una pila pequeña a la vez Después de consumir Regresaba por más NERD Descubrí que me gustaba La lectura Incluso pienso Que me volví Un poco adicto Empecé a sentirme Desnudo Sin un libro En las manos Señor Guárdese eso Pero estoy leyendo El libro vaquero Pero me encantaban Las historias Ajá Con Dorito Eso fue lo que Era mi vida Se volvió cada vez Más difícil distinguir Un día del otro Difiriendo únicamente En el libro que leía Y el clima afuera Lenguaje Se sentía como si El tiempo se desdibujara En algún tipo De masa gelatinosa En la que encontraba Atrapado En lugar de moviéndome Dentro de ella Una semana Podría ir y venir Sin que yo me diera cuenta Realmente Algunas veces Me detenía Me detenía Al darme cuenta De que no sabía Que día de la semana era Pero otras veces Todo lo que me rodeaba Colapsaba dolorosamente Hacia mi Consecuencia A través de la barrera De indiferencia Que había habido para mi Las páginas de mi libro Comenzaban a cobrar filo Y arder La pesadez en mi pecho Se hacía tan difícil de soportar Que debía dejar el libro de lado Solo recostarme por un rato Mirando al techo Como si fuera a llorar Pero eso pasaba en raras ocasiones Y no podía siquiera llorar Hoy el doctor entra Y me da una gran sonrisa Paré entusiasmado Pero no mucho Es como si estuviera forzándose A verme Ferse feliz por mí Mis padres están ahí Han sido Algunos días Desde que los vi Por última vez Incluso los dos Parecen estar vestidos Para la ocasión ¿Acaso supone que esto Es alguna clase de evento especial? No es una fiesta Hay ritual que el jefe De cardiología tiene Se toma su tiempo Ordenando sus papeles Luego los pone a un lado Como si quisiera Enfatizar la inutilidad De lo que acaba de hacer Entonces casualmente Se sienta en la orilla De la cama a mi lado Y me ve los ojos Por un momento Hola Gisao ¿Cómo estás? Hoy Doctor No soy retrasado Solo tuve un problema Del corazón Si Tu corazón Está Mal Mal No le respondo Pero le vuelvo Una pequeña sonrisa Pendejo Creo Que puedes Irte a tu Casa ¿Sabes que es Casa? Si doctor Si sé Repite conmigo Casa Doctor Es que Repite Casa Casa Bien Gisao Estás Aprendiendo Se me quedó La Le quiero poner La voz De De ¿Cómo se llama El pendejo Este? El que es Crecionista Me lleva el teletón Tu corazón Es más fuerte Ahora Y con un poco De precauciones Deberías Estar Bien Ya tenemos Ya tenemos Todos Sus medicamentos En orden Les daré La receta A tu padre Tú Él El Señor Tu Papá Tu Papá Tu Di Papá Doctor Doctor En serio Por favor Puede parar En serio Tengo un problema Del corazón Ya Ya lo acepté No No soy Retra Tu Papá Papá Son tantos Le tomo A su mano Y le echo Un vistazo Sidiéndome Entumido ¿Cómo se supone Que debe reaccionar A esto? La Ah La verga Tengo Señor Tiene que Tomar Diarrea No Que puto Asco Que puto Asco Ok Paro Cardiaco Ok Repítame las palabras A veces Ropa No El 10 mililitros Al día Esto es una locura Fectos Alverso Contradicciones Dosis Que se encuentran En la Translinea Trilla fría Trilla ¿Dónde está? Yo aprendiendo Inglés No puedo entender Nada de esto Solo intentarlo Me hace sentir Más enfermo Todo esto Es por el resto De mi vida Me temo Que esto es Lo peor Que podemos Hacer en este Momento Sin embargo Nuevos Medicamentos Siempre están Siendo Desarrollados Así que No me sorprendería Ver esta lista Disminuir A través De los Años ¿Ves? Años Tiempo Tiempo Reloj Tuku 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 Tik Tok Tiempo Tiempo Bien Años ¿Qué clase de lente es eso? Me hubiera sentido mejor Si él no hubiera dicho Nada absoluto Además He charlado Con tus padres Y creemos Que sería lo mejor Si no regresaras A tu antigua escuela ¿Qué? Por favor Tranquilizaste Quizá Escucha lo que el doctor Tiene que decir Si Tu Papá Tu Papá Tu Papá Repite conmigo Tu Papá Tu Papá Tiene Razón Tranquilizarme La forma que lo hice Me da a entender Que sabía por completo Lo que no me agradaría ¿Será acaso educado en casa? Lo que sea Lo que mi preocupación muestra Es ignorado Todos entendemos Que tu educación Es primordial Tu Tener Que Aprender Libros Doctor Me vio leer El Don Quijote La mancha Hace como Una semana Libro Hojas Páginas Letras Libro Habla como salía Al menos No hasta que nos aseguremos Que tu medicamento Es adecuado Adecuado Es bueno Así que he hablado Por tus padres Acerca de una transferencia Es una escuela Llamada Academia Teletón Que se especializa En el trato De estudiantes Discapacitados Y todos los años Marisol Muchas gracias Ah LOL ¿Cómo estás Marisol? Estudiantes Discapacitados Y sacamos Todos los años Un programa Donde recaudamos Impuestos Para El señor César También sirve Para evadir Impuestos Discapacitado ¿Qué? ¿Acaso soy? Tiene personal De enfermería Las 24 horas Y estás Y estás Solo unos minutos Del hospital General De gran prestigio Hospital Tú Estás En hospital La mayoría De estudiantes Viven En el campus Piénsalo Como un gran Internado Está diseñado Para dar A los estudiantes Un cierto Grado De independencia Como la De México Mientras Se mantiene Ayudando Con ayuda Cercana Es independencia Porque esa es la calle En la que está Independencia Siempre Lucero Y Lucero Hora final Y te vas a divertir Independencia Esa es una escuela Para muchos discapacitados Aparte Yo juraría Que estaba en revolución No trate de ocultar Ese hecho Si fuese libre No habría personal Enfermería A las 24 horas Y usted No haría Del hospital Cercano Un gancho De venta Por supuesto Es solo Si tú Quieres Pero Tu madre Y yo Ah Es papá El papá Invitando al doctor A ver hijo Tienes que Por supuesto Es solo Si tú quieres ir Pero tu madre Y yo No somos capaces De educarte en casa Fuimos allá Y vimos el lugar Hace un par de semanas Y pienso Que te gustaría Parece que en verdad No tengo opción Comparado Con otros Problemas Cardiacos La gente Con tu condición Tiende A vivir Largas Vidas En un Cementerio Este Necesitarás Un trabajo Algún día Y esta es una Buena Oportunidad Para continuar Tu educación Siendo maestro Porque los maestros Con problemas Igual pueden Dar clases Doctor Ok Se mente Esto no es una Oportunidad No lo llamo Oportunidad No le llamo Una maldita Oportunidad Hijo de puta Bueno Deberías estar Entusiasmado Por la oportunidad De volver a la escuela Que no lo llame Esta oportunidad Recuerdo que querías Volver a ella Si bien No es la misma Una escuela especial Eso es Un insulto Esto es lo que quiero decir Es un paso atrás Aparte no me gusta Televisa Siempre he prefirido TV Azteca O el canal 5 Ahí pasan mal Es lo que piensas No es lo que piensas También pueden pasar Parodiando Hijo Todos los estudiantes Ahí son bastante activos En su propio modo Has escuchado Cantando por un sueño Aparte Por el gallirazo Nunca te va a faltar La cocaína La gente que no está En México No va a entender Un carajo Que le tocó Todo ese rollo Están dirigidos Estudiantes Que todavía pueden Moverse y aprender Pero solo necesitas Un poco de ayuda De alguna forma O otra Tu padre Está en lo correcto Y muchos De los graduados De esa escuela Han llegado A conocer Cosas Asombrosas Una persona Por ejemplo El otro día Un estudiante Vio un arco iris Eso es Asombroso Repite conmigo Asombroso Asombroso Bien Hizao Bien Toma una galleta Solo porque son choquis La siguiente Que no tenga Más de 25 Yo no lo voy a entender O que le guste Leyenda legendaria Si ya ha visto El capítulo Porribilo Una persona No tiene que ser Frenada Por su discapacidad Uno de mis colegas En otro hospital Es graduado Hola compañero Graduado Con una discapacidad ¿Cómo estás? Roberto ¿Cuántas veces Tengo que decir Que perdí un brazo En un accidente? Solo no tengo un brazo A partir de todo Repite conmigo ¿Cómo estás? Doctor hijo de Doctor hijo de puta Racista Chicando a todo el mundo No me importa Una persona No tiene que ser Frenada por su discapacidad Es una discapacidad Es Realmente odio Que algo tan importante Haya sido decidido por mi Pero ¿Qué puedo hacer al respecto? Una vida normal Ahora es imposible Es gracioso Siempre había pensado Que mi vida Era un poco aburrida Pero ahora la extraño Quiero protestar Quiero culpar A esta falta de reacción Al estado de shock O fatiga Podría fácilmente gritar Algo en este momento Algo sobre ¿Cómo puedo regresar A la escuela En cualquier caso? Pero no No digo nada El hecho es de que Ahora sé que es inútil Ve alrededor de mi habitación Sintiéndome muy cansado De todo esto El hospital Los doctores Mi condición Todo No veo nada Que pueda hacerme sentir diferente En realidad No hay ninguna opción Esto lo sé Porque el pensar Que iré a la escuela Para ir a los discapacitados ¿Y cómo se supone Que son esas? Por más que trate De ver el lado positivo Es muy difícil Pero Permítame intentar Un borrón y cuenta nueva No es algo malo Eso es todo Lo que puedo pensar Para salir de esto Al menos todavía tengo algo Incluso si es una escuela especial Es algo Es un nuevo inicio Y mi vida No ha terminado Sería un honor Simplemente Reciblarme a pensar eso Por lo menos Trataré de ver Cómo será mi nueva vida Aparte Ve el lado bueno Podré conocer a Mario Bessares Acto 1 Expectativa de vida Niños del teletón Fullendo A ver Chat Pregunta Activo las escenas Para adultos Y cuando pueda haber Una escena para adultos Este Cambio a texto O sea Hoy no va a haber Ninguna escena para O no O le dejo así O sea Por lo menos No tengo ninguna escena Para adultos Te van a banear Ah ya sea Que cuando pueda haber Una escena para adultos Me cambio a este Y nada más Narro lo que diga Ya cuando vea Que no hay peligro Lo regreso El problema es de que No sé qué tan sutil De repente eso sea O sea No sé qué tan de repente Qué tan de repente Va a salir alguna escena así Voy a investigar Si veo que no es tan repentino Puedo narrar las escenas Para adultos Bueno Por hoy las voy a dejar Apagadas De hecho Los portones en general Parecen tener Esas características Pero más este en especial Ladrillos rojos Hierro forjado Negro Yeso gris Ensamblado En todo lo que no se sentía Objetor En lo mismo Si o sea Es que por ejemplo Es diferente De que estés en una Estés normal Platicando así normal De que Ah siento ese rollo Y de repente Huevos Pezón A que de repente Y entonces nos acostamos Y es como que Ok Aquí va a haber algo fuerte Me cambio aquí Y ya lo pongo así normal Sin Sin La escena Me preguntaba Si veía como un portón De escuela Debería verse Pero realmente no puede decidir Probablemente no Por supuesto no quería Quedarme ir pensando Sobre el portón Por demasiado tiempo Aunque Ay Esas líneas negras Entonces entré Entré por este Con un ritmo energético Que se sentía sorprendentemente bien Es que yo recuerdo Ver juegos de juegos Y censura Así sin contexto Es que este wey Se la vive Es que yo he jugado A este juego Y este wey Se la vive Describiendo lugar Meticulosamente O sea Describe el lugar Específicamente demasiado Entonces es como Si tuviera un fetiche Con las cosas Avanzarse Ah si Sin contexto Más que sin contexto Es de que te salga Un desnudo Así de ganada O sea No voy a explicar Mucho que es lo que pasa Pero hay una chica En una ruta Donde Técnicamente Te pide que tengan un Analfabeto Pero sin el alfabeto Por nada más decirlo así Así que camino Hacia el edificio principal De la academia Yamaku Con este paso rápido Me encuentro solo Ya que mis padres Están llevando mis cosas A los dormitorios Y se supone que hay Alguien esperándome Los jardines Son increíblemente Exuberantes Llenos de verde Es nudista La verga Es un derogue No se siente Como el tipo de campus Que una escuela tendría Es más Como un parque Como un cambio Un camino limpio Pasando por los árboles Y el olor A césped Recién podado Todos los demás Cosas como en los parques Palabras como limpio Y higiénico Aparecen en mi mente Me hacen temblar Me las quito de encima Mantente con la mente Abierta ahora Es tu nueva vida Tienes que tomarlo Tal y como venga Es lo que me digo A mí mismo Algunos edificios grandes Se asoman sobre las copas Frondosas de los árboles Todo aparece fuera del lugar Es diferente De lo que pensé Y sabía de ellas Es un valle misterioso Aunque me hayan dicho Que esta es mi nueva escuela En el fondo No se siente como tal Me pregunto Si el sentimiento es real Yo causado por mis expectativas De una escuela Para discapacitados ¿Saben qué sinónico? Creo que esta semana Igual acabamos Senua Y el siguiente es Outlast Que es literalmente En un hospital psiquiátrico Entonces Va a ser interesante Hablando de eso No veo a nadie más aquí Es un poco desconcentrante Desconcertante Me hace desear Que hubiera alguien más aquí Para poder aclararme En algo tangible En lugar de tener Esa sensación De haber entrado a otra dimensión Los árboles se unan Con el viento Y los tonos verdes Destellando a mi alrededor Capturan mi atención Me hace pensar En sobre hospitales Otra vez El como dicen Que las salas De operación Están pintadas de verde Porque el verde Es un color tranquilizador Esta Esta wey es Esta wey Quería ser arquitecto O sea Esto es Esto es demasiado específico Literalmente Quedaste enfrente Del final boss Si Entonces ¿Por qué es que Me siento tan ansioso A pesar de que Toda esta vegetación Solo después de estar Delante de Este presupuesto Se presentó Su edificio principal Me sorprendo a mí mismo Al darme cuenta Del por qué El portón Se veía así Era la última oportunidad Que tenía De volver atrás Aunque no tuviera una vida A la cual regresar Pero era así Después de entrar No había ninguna manera Absoluta de volver atrás Sintiéndome nervioso Con este pensamiento En la mente Abro la puerta De entrada Un hombre alto Con mala postura Me ve entrar Somos únicas personas En el vestíbulo Así que simplemente Es lógico Usted debe ser Nina Nikki No sé qué vas Ponerle ¿Qué vas le pongo? Dejéle Le den cara Chicos Si no le voy a poner Usted 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 debe ser Nina Nina Nikki Le voy a poner Así como que Nakai Así que es usted Excelente Soy su maestro De cabecera Y de ciencias Mi nombre es Muto Bienvenido Intercambiamos Un opertón de manos Que no es ni firme Ni torpe Y mira su reloj El jefe de enfermería Pidió que fueras con él Para una breve visita De chequeo Pero Ya no hay tiempo Para eso Oh ¿Debería ir más tarde? Sí En la tarde Puede que esté bien Deberíamos irnos Y presentarte Al resto de la clase Ya están esperándote ¿Esperándome? En verdad no me gusta Ser el centro de atención Pero supongo Que es inevitable En esta situación Como esta De alguna manera No saber Qué es lo que me espera Me hace sentir nervioso Pensando en esto Casi dejo pasar Lo que el maestro Está diciendo ¿Quieres presentarte Tú mismo a la clase? Ah ¿Seguro? Por supuesto Ah Sí, claro Quiero decir ¿Eso es normal? Por supuesto Pero no a todos Les agrada Ser el centro De atención Probablemente Soy una de esas personas Pero creo que yo Debería ser quien De la primera impresión De mí mismo ¿Cierto? No es ningún problema Entonces vamos Mi corazón Late con fuerza Dentro de mi pecho ¡Otro infarto! Me mantiene pensando Sobre mi condición Mientras subo Por las escaleras Junto con el maestro La tercera puerta Del corredor Del tercer piso Está marcada Como el salón De clase 3-3 Mundo abre la puerta Y entra Buenos días Buenos días A todos Discúlpeme Por llegar Tardo otra vez Este güey me está dando Unas ganas De tomarme un café Dudo por una fracción De segundo Entra la puerta Congelándome Justo en ese lugar ¡Contrólate! Este es un gran paso Lo sé Pero no tiene sentido Preocuparse Tanto por ello Al menos No tan pronto Ok Hay un vato Con una oreja Una chica Sin una mano No sé Que tiene Ah Pinto yo Que tiene problemas De la vista Este tipo Ha de ser ciego Hanako La quemadura Ah Bueno Este le falta Una oreja Y el Llevo años Diciéndole Que la transexualidad No es una discapacidad Yo me llamo Yo me llamo Karen Señor Karim Por favor Tómese sus medicamentos Y siga el camino De Dios Me van a afunar Me van a afunar Por esto Es que me refiero A este wey Es bastante espacioso El techo Es inusualmente alto Y hay mucho espacio De sobra Alrededor Entre cada territorio Una pared entera Ocupada por pizarrones Además de ventanas Altas Y anticuadas Únicamente Lo hacen parecer Más grande Los bajos De los estudiantes Son solo Escritorios estándares De madera Con un cajón de bajo Para libros Y sillas de madera Con armazón de metal Simplemente y eficiente Mira La ya Mete Ok ¿Tú serás? La Tú serás La que hizo enojar Al bronco Tú serás El taza Tú serás La huachicoleta Probablemente Son como yo Y hay algo mal No Cabrón Algo mal En ellos Solo que no se evidencia Inmediatamente Entonces me doy cuenta De que una de las chicas Parece faltarle el pulgardo En la mano derecha Es un poco discordante Este Este Ok Este tiene problemas Con las rodillas Se nota aquí Desde la lengua Este hombre Está muerto Este de acá atrás Está muerto Ayuda 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 Por favor Señor Rodríguez Por favor Pase el pizarrón Chapen a mi médico A pesar de la tendencia Natural De escuchar Cuando alguien Habla de ti Dejo de oír Al maestro A medio discurto Mientras me presenta A la clase Noto un destello De cabello Y veo que alguien Me mira Una chica Con cabello Verdaderamente largo Y lacio Que llama mucho La atención Cuando ve que la miro Se cubre la cara Con sus manos ¿Cómo es eso De ser invisible? Uy Fucking sueño Hay un chico Con un bastón Apoyándose contra los casilleros En la parte de la trasera Del salón Es raro ver a alguien Tan joven Con un tanto bastón Otra chica Parece estar haciendo Algunos movimientos Extraños con las manos Lenguaje de señas Y la tipa No Ella mira por encima De la montura De sus anteojos Luego regresa A lo que fuera Que estaba haciendo Es bastante linda También hay una chica Con apariencia alegre De cabello rosado Que sienta a su lado Es Natsuki Es Natsuki Después tomar antidepercivos No sé cómo es Que no la noté Desde el momento En que entré Por favor Denle la bienvenida A nuestro más nuevo Compañero de clase Aplaudí También lo hacen Todos los demás Excepto una chica De la primera fila Que solo tiene una mano Que hijo de puta Profe No está aplaudiendo La pobre tipo Este juego Va a hacer que me termine Funando Este juego Va a hacer que me termine Funando Pero cuento con una reverencia Y agradecimiento Por este aplauso Un silencio colectivo Me dice que debería Abrir la boca ahora Profe No estás Haciendo Bueno Soy Hizao Nakai Y después de eso Mis pasatiempos Son la lectura Y el fútbol Espero que me vaya bien Con todos Aunque soy un estudiante nuevo Y después Estoy siendo tan aburrido Esto es exactamente Como cualquier otra presentación Debería ser algo Más emocionante Termino sin decir nada Y el maestro Continúa a partir de ahí Y entonces Cuando por fin Estuve a punto De matarlo Matar al tiburón Mágico De los galapalocos Entonces Mi corazón Empezó a fallar Y fue cuando Descubrí Que tenía este problema Sin embargo Todo el mundo Parece estar satisfecho Incluso con lo poco Que dije Alguna chica Se estorra de entre sí Mira que tonto ¿No? Que pendejo La mano Yo la hago con una Porque no puedo Hacer chaqueta Dos manos Y el muñe De la embolia O sea A mí podría haber sido Lo peor Tengo que enviarle Esto a una persona En especial Porque es una persona Que va a disfrutar Este tipo de humor Al máximo Solo diré una cosa Estoy en stream Jugando un juego Donde trata de ligarse A personas Discapacitadas En el teletón Entren Y ahí vean La cúspide Del humor negro ¿Qué onda Sebas Pérez? ¿Cómo estás? Pues llegaste En un momento Horrible No, no es cierto Bienvenido Estamos jugando Katawa Shoujo Es un juego Es un Eroge Es un Dojinshi Donde ligas Con personas Con las que puedan O no tener Una discapacidad Todos parecen Escuchar atentamente Cuando acaba Aplauden nuevo Se siente como Algo extraño Que hacer La chica En la primera fila Así que Como este canal Es de humor Un poquito fuerte Vas a ver Una cantidad exagerada De chistes negros Si te gusta Pues Puedes darle follow Y entrar a esta Rara y hermosa familia La chica En la primera fila Aplauden esta vez Con su única Ay Dios mío Si lo hizo Si está aplaudiendo Así Vas a sentir Un poco mal Haremos algo De trabajo En grupo Este día Así que eso Te dará una oportunidad De hablar con nosotros ¿Estás de acuerdo En eso? Ah Si Por mi está bien Eso es bueno Puedes trabajar Con Kamakichi Es la representante Del grupo Ella puede explicarte Cualquier cosa Que puedas tener problemas ¿Y quién mejor Y quién mejor Para hacerlo No ¿Cómo podría saberlo? El maestro Reparte la tarea De hoy Y anuncia Que trabajaremos En grupos de tres Me llega el golpe Que no sé ¿Qué es Kamakichi? Lento El maestro Parece captar Mi cristal Mi potencia Oh Cierto Kamakichi Está justo ahí Shizune Kamakichi Kamakichi Al llamar su nombre Al en la chica De apariencia Efervescente Con brillante pelo Rosado Y ojos dorados Me hace un gesto Con la mano Toma asiento Junto a ella Al lado de la ventana Hola Supongo que tú eres Kamakichi ¿No? Es un gusto conocerte Su risa Me toma por sorpresa También es un gusto Conocerte También es un gusto Conocerte Pero yo no soy Kamakichi Yo soy Misha Ella es Kamakichi Shishan Riendo Mi chapuna A la chica De al lado A quien vi Usando lenguaje De señas Antes Sé hablar Parece que Estaba mirándome Todo este tiempo Ella siente Con la cabeza Una vez Con indiferencia Para mostrar Que reconoce Mi presencia Pero solo apenas Ella tiene cabello corto Pero curiosamente Cepillado Un par de ojos En forma de óvalo Se balancean En la punta Y delicada Su nariz No sé leer Y ojos azul oscuro Que parecen alternar Cada pocos segundos Entre una mirada Analítica Y algo aburrida Gusto en conocerte De inmediato Voltea a ver a Misha A quien sonríe Y hace un gesto Rápido con las manos Hamakichi asiente Y hace algunos gestos propios Empieza a preguntarme Si el maestro Estaba jugando conmigo Diciendo algo Como podrás hablar Con la gente Y quien mejor Para explicarte Las cosas Maestro hijo de puta Bueno, porque Estás un poco Confundido, ¿cierto? ¿Cierto? Pero ¿Cierto? ¿Cierto? Pero entiendo ¿Por qué pensarías Que yo soy Chichen? Chichen es sordo Así que yo sé Quien traduce las cosas De un lado Para otro Para ella Soy como una Intérprete Ella dice Que es justo Conocerte también Eso quiere decir Que te quiere mucho Eres el nuevo estudiante ¿No? Bueno Chichen, claro que lo es Si no lo fuera Habrías estado Parado sin razón alguna ¿Cierto? ¿Cierto? Se ve como una persona Interesante ¿No es así? Sabíamos que ibas a ser Un nuevo estudiante Pero no sabíamos Que estarías aquí ese día ¿Verdad? ¿Chi-Chan? Sí Te queda, ¿no? Lo dijimos alta Es un tanto sorprendente Nadie me ha Nunca me ha gustado Ese apodo En verdad No veo como Sí, queda Es justo como te imaginé Sí, te ves justo como un chichan No tengo No tengo un elefante Y un piso tan pequeño Me pregunto ¿Por qué es que todos Parecen pensar así? Hmm Hamakichi Colpete a sus dedos En el escritorio Para llamar la atención De Misha Ambas gesticulan De un lado a otro Estrellas con emoción Y sus manos Demasiado rápidas Para poder seguirla Sebas Pérez Muchas gracias Por el follow Están haciendo jutsus De De Están haciendo jutsus Misha luce un poco Misha luce un poco abrumada Perdón por eso Misha Quiere que sepas Que hay el árbol Desde mi grupo Así que hay algo Que necesitas saber Puedes sentirte con libertad Y preguntarle ¿Te gustó la escuela hasta ahora? ¿Podemos mostrarte un poco Ahora hasta ahora Si no has tenido tiempo De entrar por ahí Y familiarizarte Como lugar Misha tropeza un poco Con la palabra complicada Haciéndola sobresalir En su traducción De otro modo fluida Gracias Gracias Eso es muy amable De su parte Seguro prácticamente Vine directo De clase hoy Eso no está bien Siempre deberías Tratar de aprender Más de lo que Acerca el lugar Donde vas a Ok No puedo hablar Tan rápido así Ok Siempre deberías Tratar de aprender Más sobre el lugar Que te acerque el lugar Donde vas a Acerca el lugar Siempre deberías Tratar de aprender Lo más que puedas Acerca el lugar Donde vas a estar Antes de ir allá No solo con la escuela Fuck Siempre Incluso si es un viaje A la tienda En serio Shichan Aprender a hacer El lugar donde vas Creo que no me molesta En hacerlo Simplemente no me importaba Lo suficiente Como para hacer Ah ok Eso ya está saliendo yo Aprender a hacer El lugar donde vas Creo que no me molesta En hacerlo Simplemente no me importaba Lo suficiente Como para hacer eso No esperaba esto Con ansias Así que yo mismo Me comprometí A ir con la corriente Sin muchas ganas Pero pues en fin Sí Así como suena No digo nada Misha dice algo En señas Que termina con ella Encogiéndose de hombros ¿Qué fue eso? Parece que era sobre mí Misha No entiendo el lenguaje De señas Siento que quiero Explomar Sobre ambros Ambros sonríen Pero ese encogimiento De hombros Me golpeó De forma disparadamente Profunda Te ves triste Estás bien Por favor No lo te vese mal Odio cuando la persona Tiene miedo de hacer preguntas Así que la gente Aprende preguntando Pero ya es perfectamente normal Tanto como necesitar ayuda Deja de verte Así como se acabará Reprobando el examen De acuerdo Ah y otra cosa No tienes que llamar A chichas de forma tan formal Como hamakishi O representante del grupo Todo el tiempo Solo llama a chichas Ay se chiveó Ay se chiveó Bueno puede que se hace demasiado casual Tal vez Shizune Estaría más apropiado Sí Sí Shizune está bien Está bien Eso sería bastante más fácil Para mí Me siento mucho más tranquilo Ambas parecen amigables Así que me siento Como un idiota Por haber estado tan preocupado antes Especialmente por Shizune Quien supuso que sería Toda serie y trabajo Bueno Ella todavía me da esa idea Solo que un poco menos Supongo Oh cierto No hemos intojado el trabajo Debemos empezar ahora Chichas enojada La tarea también es un poco larga Así que debemos empezar ahora Si queremos terminar Antes del final de clases Eso también Mami Shizune nos mira con dureza Y impaciencia Necesito saber el lenguaje De señas para entender eso Está bien Está bien Entiendo el mensaje Después de clase Vamos a empezar Juntos hoy Es un bonito día ¿De acuerdo? A decir verdad La tarea es muy difícil de realizar Combinado aspecto De ser tanto complicada Como necesariamente larga Aún así La terminamos en unos minutos Antes de que el resto del salón A pesar de nuestro inicio tardío Shizune y Misha Son realmente capaces Sin embargo Son bastante diferentes La representante del grupo Es tan tranquila Y profesional Como se ve Mientras que Misha Es mucho más juguetona Y candorosa Sin mencionar Que se distrae con facilidad Siendo honestos Ella hiciera la mayor parte Del trabajo Me siento culpable por ello La torre de Loc Suena señalando El final del periodo Tiempo para el almuerzo Sin saber que otra cosa hacer Sigo a Misha A quien me llama con señas Para que vaya al corredor Y baje a escaleras Descendemos aún más bajo Del vestíbulo Donde me encontré con Mutuo Hasta la planta baja Al igual que todo En esta escuela La cafetería parece demasiado espaciosa Y extrañamente moderna Contrastando con el exterior clásico Sus grandes ventanales Dan al patio Hacia el portón principal ¡Es la cafetería! Su entusiasmante afirmación Sobre lo obvio Hace que la gente alrededor Voltea a vernos Pero esto no parece importar La Misha Así que procedemos a la fila ¡Déjame adivinar! ¿Tú tienes? ¡Autoestima! ¡Autoestima! No Sobredosis de cocaína ¡Autoestima! ¡Ese polvo blanco Que está saliendo De tu falda ¡Autoestima! ¡Autoestima! Hay una lista considerable Larga de opciones En el menú Lo que parece genial Hasta que me doy cuenta Que muchas de ellas son Para dar cabida A aquellos estudiantes Que necesitan Dietas especiales Pero ¡Qué lindo! Hasta acá se siente Como si estuviera de vuelta En el hospital Comiendo porciones medidas Con procesión científica Para cumplir las enfermedades De los pacientes Escojo algo al azar Y sigo a Chizune A una mesa Sentándome enfrente de ella Mientras indiferentemente Mordisco la comida Que preferiría no comer Misha me da un colazo Al costado Para llamar atención Y apunta a Chizune No entiendo las señas Así que el significado Me lude Tal vez mira La persona con quien hablas Es correcto y educado ¿Quieres saber algo? ¿Qué? Sabe cualquier cosa Somos tus gente Así que debemos preguntar Si hay algo Pregunto Joder Se apagó mi mouse Ah Puedo hacerlo con este Ok Ok Lo primero No es muy rudo Lo segundo Es cruel Vamos a preguntar Sobre la biblioteca Oh Si Hay una biblioteca En la escuela Últimamente me ha dado Mucho por leer Así que me gustaría Ir a verla Misha hace este tipo De gesto Y deja claro Que ella no considera La lectura Como un pasatiempo sano Pero tú recupera Su sonrisa De nuevo Si la hay Esa es la segunda Pisa Te la puedo Mastralar ¿Ves? Chales Que paseo Sebas Gracias Regreso a mi comida Mientras las chicas Hablan entre ellas Chisune Chisune Chichan No hables con la boca llena Quizás están hablando de cosas secretas de chicas O algo así Rápidamente me percanto Que una conversación de señas No es suficiente Para llenar un silencio Llegamos de pronto al salón de clases Pero no somos los primeros La historia de esta chica Es muy triste Esta chica de cabello oscura Ah Lo de su mouse Ah Ya Ya Es que como que falla Tengo que comprarme otro Si no lo estoy ocupando Por mucho tiempo Se Como que falla Tengo que comprarme otro Tengo que comprarme otro Recuerdo Chica de cabello oscuro Que vi antes Se encuentra Esclomada sobre su escritura En la última fila Ah Ah no Ella salta un poco Cuando Misha Entra espirituosamente Al salón Con la alejación Revencionante Misha Entra así De que A ver Hijos de putas Ok Se encoge más Adentro de ese asiento Y puedo sentir su tensión Desde acá Como si la meta Se estuvieras convirtiendo En piedra Solo por nuestra presencia Ay Quiero quitar esto Perdón Tengo el cuarto Echó un desmadre Tengo que acomodarlo Mire Shizune O bien No lo notan O no les importa Ya que caminan Directamente Delante de ellas En sus asientos Y comienzan a conversar Me quedo pensando En ella Incluso cuando el salón Seguirá de esta vuelta Con otros estudiantes Y finalmente el maestro Entrar a ritmo escolar Se siente extraño Es como si mi cerebro Recordara Como se hace esto Pero mi cuerpo no Hacia el final Hacia el final de la clase Empiezo a bostezar Y contar a los minutos restantes No debería estar así Cansado el primer día De clases Tiene todo un desorden Algo No está tan desordenado Parece que tengo aquí La funda de la guitarra Y se atora con la silla En poco tiempo Sonó la campana final La escuela ha terminado Por este día Finalmente A mi lado Misha y Shizune Tienen una corta conversación Y después de un momento De liberación Misha vuelve hacia mi Desafortunadamente No vamos a quedarnos En este lugar De hoy Y Shizune Debemos darnos prisa Ya que hay mucho trabajo Por hacer Encontrar su camino Por aquí De eso estoy segura Ah Espera El maestro dijo Que debía ir a ver Enfermedos ¿Dónde tengo que ir? En serio Al menos podemos Mostrarte eso Vamos a la enfermería Tiene su propio edificio Así que tenemos que salir ¡Autoestima! Ok Esto tiene que ser Otra carta Esto tiene que ser Otra carta Estoy seguro Que esto tiene que ser Otra carta Autoestima Como hacer Las chicas se dirigen Al video más pequeño Justo al lado de la escuela Está construido Con el mismo estilo Así que realmente Parece ser una parte Del edificio principal Este es el edificio auxiliar Hay un montón de cosas Oficiales importantes Adentro Como la oficina De la fundación Yamaha O todas las oficinas De enfermería Incluso tiene una piscina ¿Cómo es eso oficial? No seas tonto Es para terapia física Por supuesto De cualquier forma Todas las instalaciones Para personas de enfermería Se encuentran también aquí La oficina del jefe de enfermería También está en el primer piso Estarás viendo Ahora adelante ¿Cierto? Estarás viendo Ahora adelante ¿Cierto? Porque se me pegó Otra vez el asiento ranchero Fuck Estarás viendo Ahora adelante ¿Cierto? Nos retiramos entonces Hasta mañana No sé por qué Le puse el asiento ranchero Ah, sí, gracias Nos vemos Supongo que es necesario Para un lugar como este Camino hacia adentro Con la esperanza De que esto en verdad Sea solo una visita rápida Como dijo el maestro Es una puerta blanca De izquierda Hay una cruz verde Con la leyenda Jefe de enfermería Y una placa Con un nombre Una voz desde el interior Responde cuando llamo A la puerta Casi de inmediato Pero no puedes Entenderla de todo Suena un poco Como una invitación A abrir la puerta Así que me permito Seguir más adentro El lugar no es grande Huele extraño ¡Fierro, compa! Ya que no sé Por qué se me quedó La borrachera Huele extraño Pero un hombre De aspecto amable Se da la vuelta Con su silla de oficina Para verme entrar El escritorio está limpio Y ordenado Pero el cesto Debajo de la mesa Se desborda Con intestinos médicos usados Y hay por lo menos Una docena de anillos De tazas de café Manchado del escritorio Hola, ¿qué tal? ¿Qué puedo hacer por ti? Solamente voy a raper Como un buen MC Qué buena base Me acaba de poner Y yo soy el doctor Tu cuerpo yo voy a componer Tiene aspecto juvenil Tiene aspecto juvenil Algunas facciones fuertes Pero soy yo Los de sus mejillas Moran esta expresión Cuando sonríe Ah, ¿es usted el enfermero? Que si soy el enfermero Me pregunta usted ¿Cuándo qué es lo que ves? La bata no puedes ver Ahora es lo que yo voy a decir Men Que lo que te digo Lo improviso Ya lo ves Bien Pues sí Sí que lo soy La neta Lo dice desde que soy el director Lo dice él mismo En la puerta ¿No? ¿Entiendes, compa? ¿No tienes una operación? Puedes llamarme por mi nombre O tal vez solo con el nombre Que tengo de renombre O tal vez solo el enfermero Como todos los demás Y no me importa Porque lo tiro Improvisar Por supuesto Me quito la confusión de encima Dándome cuenta De que probablemente Debería tomar su mano extendida Su apertón de mano Es bastante firme Y amigable Claro Soy estudiante nuevo Mi maestra cabecera Me dijo que pudiera verlo Mi nombre es Hisauna Kai Sus ojos iluminan Con revelación Y chasquea los dedos Ah, eres Es en la Kai No vas a ser en la cama Porque este no está acá Mai Justamente estaba leyendo Ya tu archivo esta mañana Pero nos enmaran Ya cuando hablamos Del freestyle Carnal Yo sé que tienes problemas Del corazón Pero eso es mejor Cuando hablamos de este flow Yo le pongo el sazón Y lo hago así Para que tú te sientas mejor Con cada canción Algún tipo de arisbia crónica Te detona cuando hablamos De esta sónica Fónica Este no te quedas Como afónica Este es como Quedo dominando Como Mónica Es la deficiencia De un músculo cardíaco Congénita Porque este ya No es lo que termina Esto no es relacionado A cierto A ver Me das un premio Si es cierto Soy a la que Que me sienten En un sillón vacío Frente a su escritorio Ah, ah Sí Bien 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 Yo 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 He sido Informado Que tu corazón Neta Que se está destrozado Cerca de la escuela Y de lo que es suficiente Que vas a ser Próximamente referente Así que voy a pasar Rápido por esto Esto Lo que tengo Dentro de este mesto Tenemos todo tipo De instalaciones Disponibles Disponibles Como lo tengo En el cesto Principalmente Terapia física Y demás Esto lo puedes ver Al improvisar Para que puedas Practicar Y tu corazón Vuelva a latir Sí Con normalidad Siempre hay alguien De mi personal Alrededor Porque estoy sacando El flow Yo aquí estoy mejor Incluso en la noche La verdad No hay un derroche Así que nunca dudes En llamarlo Ya entiendes My bro Vamos a personal De enfermería A las 24 horas Al día Wow Esto es como Un hospital Tres Dos Uno Bueno No exactamente Por ejemplo Ves Aquí no Hacemos cirugías Del cerebro Bueno Pero la verdad Esto no Es el estrés Porque aunque es el cerebro La neta Si esto El todo Lo eno Su broma Se siente tan fuera De lugar Que me quedo pensando En que por qué Eso es lo que dijo La neta Eso tuvo un uno La rima Estuvo culera Sí Eso es lo que se siente Raro Tener tanto personal Médico En una escuela ¿Sabes? Amigo Te vas a acostumbrar Y eso es real Cuando hablamos Con la rima Y el instrumental Ahora sí Te digo Amigo Tú te vas A curar Porque en esta escuela Vas a mejorar No estoy tan seguro De eso Pero no digo Que el enfermero Lo sepa Ahora Solo déjame Encontrar Ya tu archivo Para que lo digo Lo perdí En el vinilo Ya no tengo Los estribos Otra vez Tú lo puedes ver Porque lo que menos Tendrá Es el estrés Estrés O tal vez Es un cuatro Ok ya Mientras él Busca algo De su computadora Y cambia pilas De papeles De un lugar a otro Dejo que mi mirada Ande por la oficina Este lepito Me genérico Quiere decir Paredes Techo de color beige Piso con laminado De color gris oscuro Todo el equipo Que esperaría Hasta una enfermería escolar Incluso Redico los carteres Educativos Cuelgan de las cuatro paredes Recordándome Que debo comer Apropiadamente Tres veces al día Y todos los grupos Alimenticios Sorriendo la enfermera O sea con un grueso archivo De un montón de archivos Igualmente gruesos Entonces Ya tienes todos Tus medicamentos Para la ritma Eso ya Es un comienzo Solo recuerda Tomarte las pastillas Cada mañana O cada día Aunque te penses el verso O cada noche Y noche Y no será de mucha ayuda Porque la neta Eso perturba Ya lo entiendes Aparte de eso Haces algún deporte Para que la verdad No tengas progreso Algún deporte O cosas fuertes No sé Tal vez te tiran los dientes Porque la neta Yo si no rapeo Feo Porque yo te recomiendo Que practiques el boxeo Sorría con su propia broma Pero yo no Es bueno Jugar fútbol ocasionalmente Con los dos compañeros de clase Muy bien Me temo que tendré Que recomendarte Que la neta No hagas deporte Haz arte Que te aspegas De hacer eso Porque la neta Si no tu corazón La neta No tendrá progreso Al menos solo Al menos solo por el momento ¿Te entiendes? Lo digo por ti Memo Oh 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 Solo que nunca lo hice Por ardiente Por ardiente Pasión Por la muerte Únicamente tenía Al coser Ok 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 Cualquier tipo de condusión Podría ser ya muy peligrosa La neta te lo digo Como pelear con una osa Mamá Para tu corazón Es que es arriesgarse Y tener otro ataque Tienes la razón No es una buena idea Y es lo que te pesa La neta te lo digo Pon en la mereza Aquí en la mesa Pon las cartas encima Y este no es la encima Porque este rapero Ya te empieza Fue el anterior Causado por un golpe súbito A la región pectoral No hay mención De la causa En tus papeles ¿Acaso eso Los papeles están mal? No entiendo Lo que estás diciendo amigo Porque yo te quiero curar Para hacerlo Como lo hago En el ritmo Porque neta Que yo rimo Y es que soy espectacular Ah No exactamente Evadu la pregunta De forma aceptable Mira por encima Con los papeles Pon en el que se me tiene En su cara Sin embargo Necesitas mantener bien Tu cuerpo La verdad te digo Eso es lo que te recomiendo Un cuerpo saludable Y así que hace ejercicio Las barras metales También es lo mismo Te haría bien Eso puedes ver Para poder crecer Y hacer un buen freestyle Como dije Tenemos terapia física Y eso es lo que implica Que tú vas a ser Ya un mejor artista Y demás cosas Que si son disponibles Pero no pienso realmente Que lo pienses Lo medites Pero no temes medidas Ya tan fuertes No seas suerte Es porque la suerte No existe Simplemente haz un poquito De ejercicio Ligero Tranquilo Entiendes lo mismo Hacerlo de manera regular Vas a ver carnal Que poco a poquito Vas a mejorar Caminatas a paso rápido O incluso un trote ligero Saltar la cuerda Tal vez es lo que ponerle esmero Ese tipo de cositas Tal vez natación No sé Como Michael Phelps Tal vez vas a ser un rey Ah Si me han dicho Te han dicho Muy bien Porque la recomendación Ya te la dice este wey La neta Yo si me siento el rey Me siento el rey Entiendes José José En cualquier caso Estoy seguro De que esto Ya te lo han dicho Ahora si no te lo presto Solo debes tener cuidado De no esforzarte demasiado Y con el verso improvisado Ya he ganado Me da su dedo Para enfatizar el punto No hay seguridad De verdad Esto lo he escuchado mil veces Mientras Esa música de fondo No voy a poder dejar de hablar así Absolutamente Ningún riesgo necesario Cuídate lo mismo Es lo que te tiro Versario Para que puedes llegar Muy lejos A ver con versarios No importa que no tengas Ferte o luego Estepario Está bien Revisa mis chapeles Una vez más Y los dejas Obviamente satisfecho Bien Eso es todo Entonces la verdad Yo te cambio el modo Ven a verme Si alguna vez Necesitas algo Yo me despido El doctor se va Chao Valgo Se ha escoltado Hacia afuera Antes de darme cuenta Una visita rápida En verdad Rapeaba muy chido El doctor Es La primera vez Que me tengo Que me tengo A mirar A los demás Estudiantes Así que veo gente Estar de la escuela Yendo hacia el portón A los dormitorios Todos parecen saber A dónde van ¿Qué? ¿Qué es esta música? Yo sigo pensando Que la mayoría de ellos No se ven tan especiales Como para Por ser estudiantes En una historia social Por otro lado Yo tampoco ¿Acaso eso no me hace Uno de ellos? ¿Uno de nosotros? Uno de nosotros También yo debería irme A alguna parte Como prevención Para no perderme En casi tiempo En la cena Me siento cansado Del lugar Hambriento El cansancio Solo aumenta A medida De que camino Con dificultades En los dormitorios Que se encuentran Un poco alejados De la iglesia principal Hay una especie De jardín entre la escuela Y los dormitorios Arbustos Flores Y el dominante aroma De césped recién cortado Que llena el ambiente Mi mente cansada Cae en la cuenta De que el aroma Parece novedoso Porque no he estado Tanto tiempo El edificio del dormitorio El interior del dormitorio Se ve considerablemente Nuevo Funcional Y aburrido ¿Sabe lo estúpido Que es que es 119 Porque es 9-11 Al revés Al igual que El edificio principal Los pasillos Las puertas son amplias Para darle cabida A sillas de ruedas Asodo mi cabeza Por una esquina De la puerta A la sala común Dentro Hay un estudiante Viendo televisión Uno siente la cabeza Y da un hola rápido Antes de rezar A ver a televisión Parece que únicamente Las chicas asociadas Por aquí Supongo que eso Está perfectamente bien Para mí Subo las escaleras Al piso superior Aquí pasillos angosos Se replica del corredor principal Cabrón Los pasillos menores Parece tener un diodoro Y una ducha Así como 4 habitaciones Es que ya Es que viene Mi personaje favorito De todo este juego Las placas con los nombres En las habitaciones Adyacentes a la mía Están en blanco Creo que solo hay 2 De nosotros aquí Una luz brilla Por debajo de la puerta Habitación 117 Así que toco la puerta Ligeramente ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Desde adentro Escucho los movimientos Luego el ruido De muchas más cerradoras De las que pensé Que estas puertas serían Después de un momento La puerta se abre con rechidido Un chico con anteojos Se encuentra de pie de puerta Me mira con mucha atención A través de sus lentes Extremamente gruesas ¡Es Harry Potter! ¿Quién es? ¿Ciego? No Además del todo ¿Por qué tendría anteojos Si así lo fuera? Se inclinarse a mí O sea que las carayas Están por tocarse Se le ento apesta a ajo He's a una kai Me estoy mudando De la habitación De al lado Pensé que debería presentarme Trato de irme En súbita comprensión Parándose Derecho Y disipando su mano Al frente Con un saludo sonriente Casi directo a mi diafragma ¿Qué hay viejo? Me llamo Kenji Oh, ¿qué tal? Tomo la voz de abrazo De Candy y la aprieto Todavía un poco sacudido Por el arrepentido Cambio de actitud Vemente bienvenida Había unas personas Con aspecto sospechoso Entrando y saliendo En tu habitación antes Ah, posiblemente Eran mis padres ¿Tus padres? ¿Seguro? Porque podrían haber sido Otros tipos también, ¿eh? No puedes jugar un libro Por su portada Su problema fuera de lugar Se quedaba colgado Entre nosotros incómodamente Mientras intento pensar En alguna forma de responder Ah, yo diría Que las posibilidades Son suficientemente altas Se estremece Hace algunos gestos Exagerados con la mano Hmm, es un hombre valiente Hisao Yo no creo Que pueda confiar En la probabilidad El único que confío Es en mí mismo ¿Acaso significa Que no debería conocerte? Él piensa por un momento En esto Una sabia decisión Maldición Eres más liso Lo que eres Probablemente Como te ves Espero que Está muy listo A ver Hijo de tu puta madre En terciera Sus ojos Y clina Hacia a mí De nuevo Pero mi clina Hacia atrás Para evadirlo No tiene importancia En absoluto Con esto Con esto se da vuelta Torbemente Busca por un momento El picaporte Y cierra la puerta Detrás de él Del liso de llave La cerrada En la puerta Marcada 119 Oscuras paredes beige Y sámaras blancas Un escritorio hecho De algún tipo de madera Ligera Feas cortinas En la habitación En la habitación De nadie Impersonal Como era mi habitación De hospital ¿Y esta música Qué? Odio mi habitación Solo quiero dormir En un futón Mis manos todavía están Al pie de la cama Viéndose mucho más vacías Que en esta mañana El guararopa se encuentra abierto Respleto de ropa Además parece que hay Varios uniformes solares Colgando ahí Ayuda está fijada En la manga De una de mis camisas ¿Qué tal Hichan? Hemos desempacado Tus cosas Y he hecho tu cama Ellos dijeron Que si esto no te queda Entonces fuera a su oficina Mañana Si tienes cualquier problema Siempre puedes llamarnos Con cariño Papá Y mamá Bueno Por lo menos Tengo que preocuparme Por desempacar De cierta forma Esperaba poder hacerlo Entonces habría algo que hacer Todavía es muy temprano Pon la nota sobre el escritorio Y me recuerdo Sobre mi cama Sintiéndome exhausto Uy Quedarme acostado así Hace que me den ganas De leer algo Pero no tengo nada conmigo Me pregunto si el hospital Me acondicionó Para querer leer Cuando no tengo nada que hacer El inquietante impulso Tan solo sigue creciendo Hasta que tengo Que ponerme de pie Tal vez es estrés O algo parecido Está muy nervioso Antes de venir aquí Y durante todo el día También O no estoy Creo Buenas Luis Mejía ¿Cómo estás? Nosotros estamos ligando Con discapacitadas Rayos Debo instruirme De alguna manera Así no sería tan raro Ese tiempo Van a sacar unos libros A la biblioteca Sí Eso es lo que haré Pero por ahora Los fracos de medicamentos Curiosamente ordenados Sobre la mesa de noche Atrapan mi atención Tomo uno Y lo agito Solo para escuchar su contenido Y entonces le hago tu cliente Pegada al frasco Quizá una cae Dos tabletas y áreas Para mantenerte vivo Realmente no hice eso Pero podría hacerlo Puro para aprender Clases de ligue Hoy vamos a aprender Cómo ligar con chicas Es por ejemplo Si ves a una chica Que no tiene una mano Tú llegas y le dices Oye amiga ¿Te doy una mano? Si tienes una chica ciega Agarras y le dices Este Nunca he visto A alguien tan hermosa Como tú Al menos sé que tú No lo has hecho Si es una chica Sordomuda Le dices No hay palabras Suficientes Para decirte Lo mucho que siento Por ti Y le haces Nada más le haces así Y sigues hablando Sigues hablando Te quedas Te abriendo su discurso Como de una hora Le pones el corazón A la mano Y te pones a hablar No le hagas Le hagas Aunque nada más Te quede viendo Le pones a hablar Eso sería Súper mamón Me recuesto Con una sensación De vacío Incertín hombre Entonces me mantengo Viendo el techo Desconocido Y en blanco Por un gran tiempo No comienza a parecer Ni un poco más familiar Aún después de que cayera La oscuridad Y las largas sombras Se dibujaran a través De mis paredes Como si fuesen dedos Re enamorada Quedas La noche me llama A dormir Y siento el frío De lo desconocido Y el temor Arrastrándose por mi espalda Una vez más Sigo la debía Alejándome cada vez más De este mundo Que conocí Ay, venga Ese pinche Pundido negro Me dio sueño Despierta una habitación Extraña Salida de la luz De mañana Tendese sobre el claro Te he hecho gris Olvidé a cerrar las costinas Ayer por la noche Yo Esta es mi habitación No es así Mi habitación La tercera habitación Esa es la que puedo Suponer que es mía No, returne Varias cosas a mi alrededor Me recuerda que de efecto Soy yo quien se supone Que debería estar viviendo aquí Mis bolsas en el suelo Mis nuevos libros escolares Sobre el escritorio Mis numerosos medicamentos Sobre la mesita de noche Miro físicamente Los fracos por un momento Reflexionando Hasta que abro uno de ellos Sacudo fuera una píldora Y saco una pastilla De una hoja de papel aluminio Las paso con un trago de agua Sin pensar en la química Mis uniformes Están en el armario Me escabullo fuera de las sábanas Y estiro Y estiro mi espalda Antes de vestirme Ponerme un nuevo uniforme escolar Se siente como si Vistiera ropas de alguien más Lo artificial y el detergente Genérico invaden mi nariz Pero la sensación de tela fresca Contra mi espalda Es agradable y natural Se siente como mi uniforme escolar Como debería No es muy diferente De lo que solía llevar antes Esto también va para otras cosas Hasta ahora Este lugar parece ser Más o menos Una escuela normal Excepto por la gente Hizao Discriminador Recuerdo mi charla con Kermi y Delia ayer Y la risa constante de Misha Y los amplios fiosos De lenguaje de señas De mi chisune Bueno Hasta ahora solo he conocido Tres estudiantes Tal vez ellos no sean Tan normales Pero estoy seguro Que los otros no son Quizás gente como ellos Son las que pasa por normal aquí Sí ¿Qué es lo que pasa por normal aquí? ¿Qué hace la gente? ¿Por qué solo hay una cama? Ah, porque ahorita está en su cuarto Durante toda la clase La pregunta permanece en mi mente Así que he decidido Preguntarle a Chisune Sobre ello Cuando se paramos en grupo Después de todo Ella fue quien dijo Que si había cualquier cosa Que quisiera saber Debería preguntarle Ah Chisune Una pregunta ¿Sabes leer los labios? Me gusta Bueno, Lali ¿Qué es esa cara? Ella se cruza los brazos Y se va a subir lentamente Hacia Micha Y quien parece más preocupada En tratar de desgastar El borrador de su lápiz De tal modo Que la parte superior Está perfectamente plana Y reforme Sí, sí, sí Tiene que quedar perfecto Tiene que quedar perfecto No tiene por qué Tiene que quedar perfecto Lo siento, Chisune ¿Hay algo que quisieras decirme? Oh, ya veo Esa es una buena pregunta, Chisune Mi primer pensamiento Que eso significa Que no sabe Lo cual es preocupante Tal vez estoy Ah Mi primer pensamiento Que eso significa Que no sabe Lo cual es preocupante Tal vez estoy siendo Muy negativo Bueno, de cualquier manera Micha, por favor No demuestres Que estoy en lo correcto Oh, cierto No son tan alegrados De un instante un club Mucha gente lo hace Porque en realidad No hay muchos más que hacer También hay eventos Como el festival Que abren unos días Que así todos los estudiantes De la escuela Tienen que ayudar En ello Haciendo lo que sea Así que Al decir verdad Fuiste referido En un momento ajetreado Tal vez tú también Podrías ayudar Seguro ¿De qué es el festival? Micha se consejela ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo lo sé! Chichan La verdad es que La verdad es que No es un evento local Yo no soy de esa área Así que Ella empieza a pedirle El lenguaje Seña a Chisunia Que lo saque de apuros Chisunia Ajusta sus antojos Al final de un gesto Curiosamente presumido Y cabeza Que se curó Perseñas con fuerza Y dureza ¿A quién le importa? Micha hincha su pecho Mientras me agitan Las palabras que Chisunia Con una desproporcionada Cantidad de orgullo Demasiado alto Puedo ver las cabezas Volteando para ver Esta dirección No tan alto Los seres humanos Se evolucionan Cada generación Los ideales De creencias Detrás del festival Cambiarán de vida Al que me tengo Con el tiempo Ahora se abre El licencia Comida frica De juguitos vertidos Que juegas Para ganar premios ¡Ja, ja, ja! El mes Que raspeado Fuertemente Golpeando su palma Con el largado Puntero de madera Como si fuera una porra Nos lanzó Una mirada incisiva Finalmente Percatándose De donde estábamos Micha reprime Un chirrido Y rápidamente Guarda silencio Sin embargo No se ve avergonzada En lo absoluto Y ignorándola Sin preocupación Estamos a media clase No deberíamos empezar A trabajar ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí, Chichan! ¿Qué? Es cierto Hichan está preguntando ¿Por qué se interesa En el... ¡Ah! ¿Por qué? ¿Estás interesada En un hita club? ¡Ja, ja, ja! ¡Su cara! ¡Oh, por Dios! ¡Su cara! ¡Ese es un UU! De hecho Es un IWI ¡Esa madre es un IWI! Oye, perdón Pero no ¿Qué discapacidad Tiene esas dos? Ok Ella La pelirrosa La verdad No tengo idea Creo que tiene como que Déficit de atención Y hiperactividad Pero funciona como su traductora Y ella es sordomuda La 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 Loli es sordomuda Sí, estaba pensando en eso ¿Qué discapacidad? ¿Qué discapacidad se miran La una a la otra de nuevo? Estaba a punto de preguntar ¿Qué es lo que tienen en mente En cuando algo oscuro Revoltea mi visión periférica? Llamando mi atención Por la vida 8 Veo a la chica De cabello largo y oscuro Levantarse a su banco Y deslizarse licenciadamente Hacia la puerta No parece que estuviera Trabajando en algún grupo Nadie parece notarla Además de mí Le echo un vistazo Al maestro Que también está mirando Y está la chica Cabello oscuro ¿Por qué no dice nada? ¿Qué chancho? ¿Sucede algo malo? ¿Me veo tan tranquilo Como me siento? ¿O estaba Misha Simplemente mirando Mientras yo ve a la chica Que se fue? Ah, no, nada Ah Esa tiene Tiene una cara de gatito Muy bien Entonces como estaba preguntando No lo tiene ningún plan Para el almuerzo de hoy ¿O sí? Había pensado ir a la biblioteca Y sacar unos libros Ah, pero No realmente Entonces ¿Quieres que alversemos juntos? Me encanta su cara Me encanta su cara Güey ¿Seguro? ¡Viva! Muy bien, Hicha ¡Perfecto! Por eso la clase Pasa sin incidentes La chica cabello largo Nunca regresó Antes de tener tiempo De pensar un poco más Sobre hacia dónde Podría haberse ido El maestro nos informa Que es momento De que dejemos de trabajar ¿Cómo a mí? Chisune parece un poco Más molesta De que a duras penas Hayamos podido terminar Todo nuestro trabajo A tiempo Yo simplemente me alegro Haberlo terminado No es un curso O algo por el estilo ¿Qué? ¡Imposible! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ya vieron todo eso Desde antes Pero es un poco gracioso Como Misa siempre Mueve sus manos Traduciendo el lenguaje de señas No solo lo que ella dice Sino lo que todo lo demás Está diciendo en un momento dado Por supuesto debe ser Para que Chisune pueda entender Sus ojos saltan De lado a lado Entre las manos de Misha y yo No sé qué se supone Que debe estar viendo Estoy hablando con Misha Pero podría estar equivocado Tal vez debería Voltear a ver a Chisune Estoy acostumbrado A ver la dirección De la persona Cuya voz estoy oyendo Pero en serio Chisune no me puede oír Pero sería una falta De respeto Hablar únicamente A través de Misha Por otra parte ¿No es lo que ella está haciendo? Bueno No por lo menos Me está viendo a mí Todo esto es muy confuso Y tomar algo de tiempo A evitarme No es un concurso Pero los concursos Son competencias Por un premio ¿Quién le pasa A la música A este juego? Estoy bailando tiroles Si no hay un premio De juego Entonces no es realmente Un concurso Es su cara Me encanta su cara Nunca antes había notado Que tan azules Y oscuros Son sus ojos Es verdaderamente Una mirada cautivadora ¿Estás seguro He-chan? Muy seguro Está equivocado He-chan Porque no quiero ser La más linda de la clase Por lo tanto Lo que estoy jugando Es mi confianza En mis habilidades Y el premio Es la necesidad De ponerlas a prueba Si tú me empujas Sus mantejos Hacia arriba De una manera segura De sí misma Perras No, esta chica Me cae bien ¿Dónde quieres comer? ¿La cafetería? ¡Ja, ja, ja! Eso es tan simple Está bien ¡Vamos! ¿Simple? Bueno, pues lo creo En mi antigua escuela Me gustaba comer afuera Cerca de la parte trasera El edificio Era un buen lugar Pero no lo encontré Hasta finales del primer año Me pregunto Si hay un lugar similar Donde comer aquí Misha parece su querido Shizune y Misha Me jalan Me jalan Hacia la cafetería Lo cual Sorprendentemente No está llena Parece que algunos estudiantes Prefieren comer Dentro del salón O al aire libre Vi que algunos de mis compañeros Traían su almuerzo Al terminar de comer Misha continúa Donde nos habíamos quedado Hace poco Entonces He-chan Quisieras saber Sobre clubes Y esas cosas ¿Cierto? ¿Cierto? Hmm Hmm Cierto He-chan Bien Creo que tiene sentido Preguntar primero Intercambiando pequeños gestos De confirmación Se dan vuelta Para verme otra vez Y Misha Dereza su postura Como si fuese A un discurso He-chan ¿Hay algo que Estás realmente interesado? Ah Solía jugar fútbol Pero no estoy realmente Interesado en ello No sigo los equipos Y jugadores Ni nada parecido Únicamente por lo general Solo leo mucho Hmm Hay un club de lectura ¿Cierto? He-chan Cierto Pero Me parece que ya tienes Todos los miembros Que puedan tener en este momento Lo siento He-chan Es un club muy popular Tiene sentido Me encanta hacer las motopeyas De esta chica Ay Mierda Ah Está bien Pero devuélvete Magichar ¿Acaso significa Que no tienes algo en mente? Ah No realmente Uy casi Cierro No realmente Hmm Bien Gracias Eso es genial Realmente genial Ja 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 Guajaja ¿Por qué es tan genial? Por ningún motivo Bueno He-chan Además de clubes Y festival deportivo Hay una cosa más El consejo estudiantil Ay no Ya veo No sabía que esa escuela Tuviste un consejo estudiantil Aunque Para solo decirme eso Ese fue un montaje De lo más melodramático Estoy bastante seguro De que Amas lo sabe Porque Chisone Parece un poco Penada de ello Oh Y Misha Está riendo Si se rápidamente Retoma el control De la discusión Por decirlo de alguna forma Después de todo Sigue siendo Misha Quien tiene que darle la voz A todo lo que ella diga Cierto, cierto Chichan Tal vez deberías unirte El consejo estudiantil Es del gobierno De la más gente Sí, definitivamente Definitivamente deberías unirte Ah, ¿por qué? Bueno, para empezar Podrías pasar el rato Todos los días Chichan Chichan y yo Estamos en el consejo estudiantil De hecho Chichan es la presidenta Oh Es la voz del pueblo Ay, Dios mío Estoy muy tentado Que ese sea el Ese sea el nombre Del capítulo de hoy Creo que lo voy a hacer Comienzo a tener La sospecha De que Chichan y Misha Pueden no ser exactamente Las personas más imparciales Con quienes hablar de esto Como si leyera mi mente Chichan y con rapidez Ajustan sus antihijos Y con señas Le dije algo a Misha Hmm ¡Ja, ja! ¡Claro! No estamos en el rato De que tiene una sola Porque son nosotros Salíamos Verificiaste tu unión Al consejo estudiantil Y por todo Tendríamos un incentivo Para intentar incitarte a Entonces estás admitiendo Que Hmm No, no admitimos nada Quiero decir Chichan Por supuesto Que sería agradable Si tú unieras Y estaríamos agradecidas Pero incluso Si todo Unirse al consejo estudiantil Le muestra Un saludo interés En el funcionamiento De la escuela de uno Si, es verdad Chichan Además no quieres Pasar el tiempo Con nosotros Después de clases No sé si estás siendo honesta O si esto es una Muy buena actuación Ambas parecen Estarse forzando Para verse lo lindas Lo más lindas posible Aunque ya son Verdad realmente bonitas Para empezar Bueno Hmm Entonces está decidido Bienvenido al consejo Estudiantil Chichan ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no! Ya van dos juegos seguidos Donde tratas de meterme A un lugar a la fuerza Ve Chichan Claro que no sería Tan fácil Sí, es cierto Esto no sería aburrido Si hubiera sido tan sencillo Pero bueno Ahora Chichan Nos Me den un dulce Estaban apostando en esto Oigan Mi vida no es un juego Chichan Me parece muy intrigada Por esto Es que me encanta esa carita Cuando Michio Termina traduciéndolos El destello agresivo Regresa sus ojos Diego 890MW Muchas gracias Por el follow Guajaja Eso suena muy interesante Chichan Jugamos un juego Ah Eso no fue lo que dije ¿Qué tal? Day Fugo Chichan Si pierdes Tendrás con irte al consejo Estudiantil No Absolutamente No Ah ¿Por qué no? Bueno Porque ustedes dos Tienen el mismo incentivo Y por lo tanto Las mismas metas Lo cual es Es hacer Que me una el consejo Estudiantil ¿No es así? Ajá Sí 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 Esa no es mi meta Por lo que eso significa Que ambas pueden aliarse Y yo estaría en clara de ventaja Así que me tendría que rozar Hicha Estoy muy ofendida Estás diciendo Que no confías en nosotras Y que seríamos capaces De hacer algo tan Insincero Eso me entristece tanto Shame Shame on you ¿Perdón? Es el fin de historia Donde la influencia De Chido Determina Los desvestimientos De Misha Comienzan Con el fin de rendirme Por haber herido Los sentimientos De una joven chica Con el fin de redimirte Por haber herido Los sentimientos De una joven chica Definitivamente Deberías unirte Al consejo Estudiantil No ¿Qué tal ¿Qué tal El fútbol de mesa En lugar de agua y fuego? ¿Fútbol de mesa? Sí Esa es la que juegan en América Tomas una moneda Y trata de dispararlas Entre los postes De la portería Del otro jugador Que hace con sus dedos No es gracioso En la máxima forma De competencia Entre dos personas Y que también Los juegan los niños De primaria y secundaria Y eso significa Que sea un juego Que en verdad Separa a los niños De los hombres Más bien A los niños De los niños Un poco mayores De todos modos Tampoco voy a jugar eso El solo hecho De que sepas Que eso significa Probablemente Sea sorprendentemente Buena en ello Sí Eso es cierto ¿Cómo supiste Y eso es cierto Chizune le frustra el sueño A Misha Dejándome entendido Que posiblemente Ella debería haber admitido Con tanta facilidad No diría que estoy feliz Con sus dientes De meterme al consejo estudiantil Pero tengo un poco de curiosidad Sobre qué es lo que haces aquí Nunca he estado Antes La voz de Misha Es cansada Nunca he estado Antes Ni siquiera he conocido Alguien que estuviera En uno Así que me interesa También Creo que me agradan Chizune y Misha Así que tal vez No sería tan malo No sé qué es eso Es muy divertido Peleas para control del mundo Con ejércitos y todos Y dura como 10 horas Ese juego es larguísimo Parece que Chizune Sería muy bueno eso Si quieres jugar Vamos a hacerlo después de clase En verdad Chichan Podríamos jugar Solo por diversión Chichan Ay Dios Chichan no ha jugado Mucho tiempo Así que si quieres Doy compromisos Bueno está bien 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 Muy bien Perfecto Entonces nos veremos Después de clase En el salón del consejo estudiantil Chichan Espera ¿Por qué ahí? Porque ahí es donde Guardamos el juego Ahora voy a aparecer Los boques Me agrada esto Pero Es más para pantar Que cualquier otra cosa Así que al final accedo Pero solo después De lograr que Chizune Reconozca Que no significa Nada concreto El solo hecho De que ir a echar un vistazo Y jugar un juego con ella El almazón termina Y vamos de vuelta a clase Hanako Después de las clases En la tarde La chica cabello largo Viene de regreso Y se sienta en su lugar Sin decir una palabra Chicos Bueno Es que va a seguir hablando Misha y Chizune Chizune y Misha Hablan mucho Del precito del juego Voy a tener que parar El stream aquí Porque La verdad Ya me cancela Traigo la voz Bastante cansada Vamos a crear Un agostado Traigo la voz Ya muy cansada Este Más el rap Y todo ese rollo La voz de Misha Es muy cansada No debí ponerle esa voz Es que es muy así Es que tiene que estar Viendo la parte rápido Entonces Ah La voz de Chizune Está de puta madre Ok chicos Esto fue Hatangwa Shoujo Ha habido como que Bajones y subidas de gente Espero que Entre todo Les haya gustado El juego Y vamos a hacer Una raid Está Pedrete7 Está Con Little Nightmares Está El Psycho Vamos a hacerse El Psycho Porque El Psycho Es un canal Que yo Le tengo mucho aprecio Es de mis segundos Es uno de mis Títulos favoritos Y a pesar de que No es uno de O sea No es una persona Que pues Realmente Necesite la raid No está mal Hacérsela De repente A veces A personas Que Pues nada más Hace por hacerlo Por decirlo de alguna forma Ya seguiremos Buscando canales Más chicos O que estén Igual empezando Para apoyar En el siguiente stream Pero por hoy Nos vemos chicos Me la pasé de puta madre Va la raid Inicia raid Chicos Nos vemos Chicos nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!